¿Qué hacer? Me satura el llanto que ya no puedo evitar ¿Qué hacer? Me satura el llanto que ya no puedo evitar Me quedo tanto por dar sabiendo que te di tanto ¿Qué hago con este quebranto que vive dentro de mí? Si como no estás aquí y extrañarte en mi sentencia La cama llora tu ausencia y el viento me habla de ti